El arte en el se hizo fuerte Desde la hombría la bandera Desafiando a la muerte Se pasó la vía entera Desafiando a la muerte Se pasó la vía entera Siempre con el arma abierta Al arte y al fundo no Siempre con el arma abierta Así vive Diego Puerta Noble y puro Lidiano Valiente entre los valientes Todo nobleza torera Todo nobleza torera Valiente entre los valientes, todo nobleza torera Valiente entre los valientes, todo nobleza torera Todo nobleza torera De Diego sabe la gente que su torre oscura entrega De Diego sabe la gente que su torre oscura entrega Siempre con el arma abierta, al arte y al punto no Siempre con el arma abierta, así vive Diego Puerza, noble y puro brillador De San Bernardo su fuente, de Sevilla su solera De Sevilla su solera, de San Bernardo su fuente De Sevilla su solera, de San Bernardo su fuente De Sevilla su solera De Sevilla su solera Y lo aclama plenamente, por torero paña entera Y lo aclaman plenamente, por torero paña entera Siempre con el arma abierta, al arte y al punto no Siempre con el arma abierta, así vive Diego Puerza, noble y puro brillador En su cuerpo Diego tiene Y con orgullo lo lleva Y con orgullo lo lleva En su cuerpo Diego tiene Y con orgullo lo lleva En su cuerpo Diego tiene Y con orgullo lo lleva Y con orgullo lo lleva Huellas todavía dolientes De tantas estas toreras Huellas todavía dolientes De tantas estas toreras Siempre con el arma abierta, al arte y al punto no Siempre con el arma abierta, así vive Diego Puerza, noble y puro brillador ¡Gracias!